Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien en casita junto a sus familias. Hoy, viernes 11 de junio, en nuestra clase grabada, trabajaremos una parte de nuestro cuerpo, nuestras manitos. Y para eso los voy a dejar con tía Viviana, quien les trae actividades demasiado entretenidas. Hola, en el video de hoy aprenderemos sobre la variedad de actividades para trabajar el proceso de la preescritura. Después de fomentar la psicomotricidad fina con actividades y juegos divertidos, debemos saber y aprender que la grafomotricidad fina es el movimiento que debe realizar la mano para poder escribir y dibujar. Grafo quiere decir trazos y motricidad es la coordinación del movimiento de la mano. Para mejorar y practicar tenemos muchas actividades que podemos realizar en casa que veremos a continuación. Tenemos la pizarra divertida, la cual es una hoja blanca que está plastificada, sí, está plastificada, papito, para que los niños puedan realizar diversos trazos y luego borrar y practicar. También tenemos trazos de diversas formas realizados en un cartón. Tenemos líneas rectas, curvas, podemos realizar círculos, todo lo que ustedes prefieran. Este cartón tiene una hoja en el centro, ya que la podemos hacer doble también. Por un lado tenemos unas figuras y por otro lado podemos tener otras. Es para que los niños puedan pasar su dedito índice por todas las figuras que están en este cartón. Una y otra vez es muy entretenido para ellos y se trabaja solo con la manito, nuestro dedo índice y el cartón con las diversas formas que hemos preparado para los niños. Este mismo cartón lo podemos utilizar de otra forma. Colocamos una bolita y utilizamos un lápiz y hacemos girar la pelotita dentro de la forma. Es muy divertida, pero no olviden también que debemos practicar la toma correcta del lápiz. Y esto nos sirve para ambas cosas esta actividad reutilizando el cartón. Tenemos otra actividad con el mismo cartón donde podemos ir colocando cordones dentro de nuestras formas. Es muy entretenido para los niños, es práctico y divertido y con materiales que tenemos en casa. Colocamos el cordón una y otra vez. Y la más entretenida de todas y mi favorita, la de cereales. Los niños, sí, podemos colocar cereales dentro de la forma hasta completar todo el camino de los trazos. Y luego podemos comerlos. Queda hermoso, miren, queda muy hermoso y es divertida. Utilizando el mismo cartón, podemos también pasar el plumón una y otra vez. Esto lo lograremos solo si la hoja que colocamos en el centro está plastificada. De esta forma los niños podrán realizar los trazos una y otra vez y borrar. Y la más entretenida de todas, la que ya hemos trabajado en clase, niños. Con la harina, ¿verdad? Ya que esta la podemos borrar y volver a realizar. Podemos realizar los trazos que están de guía con la mano o con el lápiz también. No olviden practicar. También tenemos otra forma de trabajar los trazos con el cartón. Esta me encanta, es muy divertida. Solo colocamos el cartón y marcamos dentro la forma que esté con un plumón. Es entretenida y divertida. Podemos realizar paisajes o solo marcar las diversas formas que nuestros padres han preparado. Y por último tenemos solo pegar objetos. Pueden pegar papel picado, lentejas, lo que ustedes prefieran en las formas dibujadas o realizadas en una hojita blanca. Tenemos muchos ejemplos para trabajar este fin de semana. Así que no olvides realizar la que más te haya gustado y enviar tu foto a nuestro grupo de WhatsApp para ver cómo quedó tu trabajo. Es muy entretenido.